Muy buenas tardes a todos, con la presencia del secretario de gobierno, de la secretaria de salud, del gerente del hospital general, así como del gerente de la empresa de desarrollo urbano. Queremos anunciar varias medidas para la ciudad de Medellín, la primera de ellas, la más importante, es la declaración de Medellín en estado de cuidado total por el COVID-19. Esta declaración de estado total en la ciudad de Medellín significa que entramos en la etapa más peligrosa del virus. Ahora empezamos a ejecutar precisamente todas las estrategias que habíamos planeado gracias a que Medellín fue la primera ciudad en empezar a prepararse para enfrentar el coronavirus cuando muchos creyeron que esto era una simple gripe. Nosotros ya estábamos preparándonos, estábamos preparando todas las estrategias para esta etapa y precisamente en ese proceso habíamos declarado y destinado varias medidas para cuando se llegara a la alerta naranja, cosa que ocurrió el día de ayer a las nueve de la noche. Desde el día de hoy quedó declarada la zona de cuidado total en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad precisamente es donde nuestro sistema de Medellín me cuida detectó el mayor número de casos, no de contagiados, sino de contagiados mayores de 60 años. Esa población precisamente que nos hemos destinado a proteger por cuantos son los que tienen mayor riesgo de padecer complicaciones. Por eso quiero hacer un énfasis antes de anunciar el resto de las medidas sobre el cuidado que debemos prestar a esta población, a nuestros padres, abuelos, madres y abuelas en general, personas mayores que viven con nosotros. Si vivimos con una persona mayor de 60 años, es necesario tener la idea o considerar que estamos contagiados y que los debemos proteger a ellos. Y por tanto, incluso dentro de la casa debemos utilizar tapabocas y la máxima protección darle a las personas mayores. Tenemos la firme apuesta de aislar al coronavirus, de no darle oportunidades en Medellín de llevarse a nuestros seres queridos. Y por eso también hemos tomado una decisión muy importante en compañía con el gobierno nacional y el gobierno departamental para que en todo el Valle de Aburrá, desde este viernes a las 00 y hasta el lunes festivo, es decir, viernes completo, sábado, domingo, lunes, tengamos una cuarentena que será la primera de varias que se van a ejecutar los fines de semana para llegar a un modelo que en definitiva será de cuatro días de actividad, tres días de cierre, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico que ocurrirá en los próximos 20 días y que serán los más retadores para la historia de nuestra ciudad. Este estado de cuidado total implica también la apertura de la clínica del 80, desde donde precisamente estamos haciendo esta locución. 22 mil metros cuadrados de espacio que estaban abandonados y que hemos tomado la decisión de retomar y haciendo inversiones que serán la cuota inicial para que esta clínica sea pública y 100% a disposición de todos los ciudadanos de Medellín. En esta clínica hoy quedan abiertas ya 60 camas adicionalmente y en caso de emergencia quedan algunos de los ventiladores producidos por nuestra propia industria antioqueña, por la industria ACEP, por Auteco Mobility y fabricados y diseñados con total éxito y precisión por la Universidad de Antioquia, por la Universidad EIA, por la industria médica San Pedro. Un plan de expansión que hemos llamado el Plan 1000 y que hace que pasemos de 300 camas de cuidados intensivos a 1000 camas en el momento en que estemos enfrentando el PICOC en su mayor dimensión. Esto también implica la llegada acelerada de los ventiladores prometidos por el Gobierno Nacional y que viene cumpliendo con precisión milimétrica. Esta semana llegaron 50, la próxima semana llegan 100 y llegarán más, los que sean necesarios, a través de este trabajo mancomunado conjunto con la Presidencia de la República, con la Gobernación de Antioquia. El Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y la Alcaldía de Medellín hemos trabajado entendiendo que tenemos el reto más importante de nuestras vidas y de nuestra historia en nuestras manos. Y por tanto, también será muy importante avanzar rápidamente en la aprobación del INVIMA para los ventiladores y para los equipos que se vienen desarrollando en la ciudad. Sea esto una oportunidad para hacer un llamado y que este paso se pueda dar. Pero no nos quedamos ahí. Ante la ausencia del INVIMA, la Alcaldía de Medellín ha adquirido más de 200 ventiladores en el mercado internacional, porque no nos íbamos a quedar quietos y porque nuestra responsabilidad es garantizar la atención para cada persona que así lo necesita. Por tanto, sin más, declaro Medellín en estado de cuidado total.